Hey, ¿qué tal chavales? Espero que todo bien, les trago un nuevo video para el canal del día y estamos otra vez con Subnautica y vamos a ver qué nos dicen en la radio. Aquí es la oficina del Keane en la Cápsula de Soledad 19, o sea que ya hemos avanzado bastante, hemos perdido el Capitán, he asumido el mando. Lo último que hizo el Capitán fue darme coordenadas de Checa Firme, nos recogramos a un kilómetro y medio al suroeste de la zona de Pacto. Esto me desespera y se repetirá. Hay que ir aquí. Voy a hacer un poco de comida cocinada porque estoy muriendo de hambre. Y un poco de agua con el bicho este raro. Deshidratar, no, no me quiero deshidratar ahora. En un planeta con todo lleno de agua salada lo último que quiero es eso, consumir y consumir. Vamos a ver si aquí metí algún hongo. Vale. Me voy a hacer una batería para el deslizador submarino porque estoy viendo que me quedo... No quiero decir nada de lo que acaba de pasar, ¿vale? Bueno. Lo que tenía pensado para hacer el día de hoy, ¿vale? Que he tardado un poco. Yo creo que primero voy a ir a la Capitán de Salud a Sesa. Que está muy profundo. Pero bueno, voy a ir. Lo que tenía pensado en el día de hoy, pues era un poco de exploración, ¿no? Básicamente, o sea... Ahora vamos a ir aquí a ver qué es lo que nos cuentan. Vamos, aquí hay una caja, a ver si tiene algo interesante. Uy, ¿esto? ¿Rifle, no? Algo así. Joder. Me da que ese bicho me va a atacar, ¿eh? Fragmento de cortador láser. Ostras, eso nos puede interesar, ¿eh, chavales? Vale. Hemos encontrado algo que parece importante. Perfecto. Vale, pues vamos a ir a Cápsula de Salva Vidas 19. Es que si ya es la 19, es porque hemos avanzado en la historia, ¿eh? Vale. ¿Esto? Eso tiene pinta de profundo. Ah, y ahora que lo miro arriba, sale que tenemos... Ah, mira, una... Vamos a encontrar una Cápsula de Salva Vidas sin buscarla. Perfecto. Arriba sale que el Zimoth solo tiene 200 metros de profundidad, ¿eh? Eso no me había fijado, la verdad. Nada. A ver si lo puedo enseñar. Mira, si os fijáis, arriba pone 86 metros de 200. Pues supongo que eso será el límite, o... Claro, porque lo malo, aquí pone 300. O sea, que voy a tener que ir andando, o sea, andando andando en algún momento. Vale, vamos a avanzar. De momento creo que es la primera vez que me alejo tanto de mi base, ¿eh? Porque esto está empezando a tener un color rarillo aquí ya. Y solo hemos hecho la mitad del recorrido, ¿eh? También. Ha petado estos bichos raros. Sí, sí, está todo lleno de estos bichos, ¿eh? Qué raro. Uy, esperar que... Se me complica, ¿eh? Porque claro, no tengo tanta profundidad yo para nadar. ¿Y esto? Vale, voy a sumergirme lo máximo que pueda y el resto supongo que lo tendré que hacer andando, porque si no... No, porque si no rompe el cacharro, vale. Hostia, espera, aquí se me complica. ¿Qué hemos pasado los 200 metros? Rubí. Ahora voy a coger un poco de todo. A ver, como los cristales, como el cuarzo yo ya tengo, pues no me interesa cogerlos. Aquí hay un plano Botella de alta capacidad ¿Eso es para beber agua o para respirar? Porque claro, nos puede interesar Me voy a coger todos los rubios Está lleno Me he quedado sin batería, chavales Guay ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Cómo lo hemos hecho? Casi me muero Casi me muero aquí sin oxígeno Por eso necesitaba una batería Es que eso es lo que me ha liado las cosas Vale, voy a coger unos rubíes Perfecto Es que está petado de rubíes Es la verdad O sea, nos vamos a hacer aquí rico sin rubíes Vale, estas cosas moradas Que saco de gel Esto tiene una pinta importante que flipas Vale Vale, yo creo que ya no hay más rubíes Para... Ah, sí, 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 sí Vale, pues supongo que en cuanto a rubíes No nos vamos a tener que preocupar una temporadita, ¿no? Básicamente ¿Y esto? A ver Un diamante Correcto Esto es como Minecraft, chavales Hemos construido un diamante O sea, todo lo que concoja Lo voy a tener que devolver Pues que injusto, ¿no? Vale, pues después de haber enco... Uf, pero aquí brilla una cosa Mira Mira, otro plano Perfecto Mierda He equivocado A ver un segundo que se me complica Consuela de mejora de vehículos Ostras, eso no fue interesante Esperad, que no sé qué pasa si se me rompe Lo voy a reparar porque... A ver, tenemos un problema Vale Esta batería la voy a estar reciclando A máximo posible, la verdad Tenemos otro mensaje en la radio Así que bastante bien A ver Estamos reciclando una batería Ah, bueno, espera El Simoz también tiene batería, ¿eh? Y supongo que se recargará por... Con células de energía Así que de momento nada Le queda bastante O sea, que nada Que no hay nada Vamos a ver con lo que tengo en el inventario Tenemos nueve rubíes Un diamante Y tres sacos de gel Que nos sirven para comer Una detonación cuántica Se ha producido en el núcleo de la aurora ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué explota? ¿Qué explota? ¿Qué explota? Se peta ¿Qué es lo que ha pasado? No, claro, traje de antirradiación Lo que ha petado la aurora ¿Qué leches? Bueno, supongo que el traje de antirradiación Será por el tema que ponía antes del núcleo Y todo eso Pues ahora ha explotado Pues lo tenemos complicado, chavales Vale Vamos a explorar un poquito esto Después de todo lo que acaba de pasar Y surrealista, ¿eh? Que de repente pete la aurora Joder Esto se puede abrir Un poquito de metal Que nunca viene mal No hay planos de nada aquí, ¿eh? No, no hay nada Bueno, pues es que no hay nada Lo que voy a Un poco absurdo, pero bueno Vale Pues la verdad que no me esperaba La explosión de la aurora, ¿eh? Así tan de repente, ¿no? La nave estaba un poco ahí en las últimas Pero que petara así tan rápido Un poco raro, pero bueno Yo creo que la han hecho explotar, ¿eh? La verdad Toda la pinta de que la han hecho explotar Bueno, pues supongo que en el próximo vídeo Nos acercaremos a A comprobarla A ver si está todo bien y todo eso A ver, supongo que todo bien no estará Vale, voy a ver si puedo encontrar uno de cobre Vale, perfecto Y si aquí sale otro Pues mejor que mejor Titanio, nada Titanio, nada Nada, pues no No nos sale casi cobre Y por cierto ¿Por qué esto está tan oscuro? Qué mal rollo No creo que ni te la luz de momento Son setas, ¿no? Como que muy raro, ¿no? Son todos setas Un bosque de setas, chavales Literalmente un bosque de setas A ver si aquí encontramos otro plano O esto era absurdo Venir aquí Simplemente No, ya lo de los 100 metros de respiración Pues da un poco igual Tampoco es Pero una PDA Perfecto No hemos encontrado ningún plano No, no Pues nada Vamos a ir volviendo a base Con el Simoth Y bueno, yo creo que Para lo que era Yo creo que voy a ir dejando el vídeo por aquí Porque Voy a ir a un poco más de exploración Y tal y cual O sea que Básicamente El próximo vídeo Esclaremos la Aurora Es yo creo que lo interesante Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Le deis like Suscribáis Nos vemos en el próximo vídeo Subnautica Chao Chao